¿Qué es lo que se llama? Y si tú dices, bueno, una mamá, uff, cobre. Pero no es eso, sino que es educación, es respeto. Te agradezco, niña, por cuidar a mis hijos, por hacerme una vida normal. Y para caliarte, mi chucha. Señores, esto no es nada, me ha pegado. No sé si diez o doce veces. Ella dice que está con otras mujeres. No sé qué, que no sé cuánto, ya hemos terminado, me dice, ya terminamos. Nada, la mamá, seguramente se metió solita contra la cabeza, contra la pared. Yo estaba dormido. Oye, cuando me entró, yo estaba dormido. Pum, 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 ¿qué te pasa? Pum, 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 pum. Cuando yo vi, estaba el policial dentro de mi, detrás del departamento, lo que yo decía. Pero si no he hecho nada. Si me digo a mí, ya no quiero estar más contigo, le digo, vale, me voy a dormir. Yo estaba poniendo la hipoteca, que la grabé a ella. Ajá. ¿Me puedo dormir? Me entró, p***, y te dice, cálmate, pum, pum. Está loca esa mada, loco. Yo salí corriendo, mira, que no estoy ni siquiera contigo. Esa loca, loco. Te lo juro que salí corriendo, loco. Se me dijo que me quería meter preso esa mada, güey. Yo no he hecho nada. Mira, mírame, te lo juro, mira, no hay nadie aquí, mire. Me quería meter preso esa loca, le digo, ya cálmate, oye, salí corriendo. Te lo juro por mis hijos, salí corriendo, le digo, ya. Y el policial me dijo, ¿sabes qué? Coge tu maleta y vete. Lo único que tengo en mi maleta y nada más. Le dije a mis cosas, le dije a todo, me fui, loco. Ese hombre se volvió loca, me sacó la... Salí corriendo, loco, o sea, yo estoy tranquilamente, estoy intentando meterme en otro hotel, loco. Es súper honesta. No me voy a poner a discutir con él en absoluto. Porque... O el hijo, yo dije. Y yo tengo todas las pruebas de... No una, sino todas las veces que me hago el... Ya se las mandé a mi abogado hoy día. Mañana se van a ver las cámaras del hotel. Ya que dice que estaba durmiendo y que no había nadie en la habitación. Pues, nada, en las cámaras saldrá cuando entren al pasillo, cuando entren a la habitación y cuando salen casi sin ropa corriendo también. Perdón, corriendo. Porque realmente jamás terminamos. Nunca pasó absolutamente nada. Yo fui al baño cuando regresé, el niño... Oh, sorpresa, se había ido. Y te juro que como todos estos días he estado peleando y discutiendo... Y...